Bueno, es la tercera edición, es la Copa OM 2023, que se celebra siempre en el Mes de la Mujer. Y estamos muy contentas porque a pesar de las tremendas condiciones climáticas, hubo más de 60 jugadoras con mucha gana, mucha fuerza, mucha garra. Las de la mañana empezaron a las 8 y las de la tarde empezaron a las 2 de la tarde. Y están llegando recién ahora, así que las vamos a esperar con mucho gusto. Cada vez está más aceitado porque la primera vez fue como la novedad, la cantidad de inscriptas, que fue una sorpresa. Ahora ya estamos acostumbrados a que tenemos esta buena repercusión. Ahora tenemos la premiación, que es el momento donde también disfrutamos de un cóctel del post. Y reuniendo también todas las empresas que nos acompañan todo el año y que en estos momentos nos encontramos. Aprovechamos para también brindar los regalos, los premios de las socias de OAME. Así que bueno, un lindo encuentro. Bueno, y ahora siendo el cierre, el broche de oro de este torneo, acompañando con los premios. Y aparte también un momento de compartir con las chicas de OAME. Sí, para OAME es un mes muy importante. Estamos en el mes de la mujer. Y como este año es el año del encuentro internacional, en el mes de abril, estamos con todas nuestras energías puestas preparando este encuentro, que va a ser dos días en Montevideo, dos días en Capital Federal. Esperamos a mujeres de todo el mundo. Así que estamos muy, muy concentradas en eso. Y entonces, bueno, lo del golpe y lo del desayuno lo vamos a usar también como una antesala de lo que queremos que sea este gran encuentro internacional de abril. Bueno, contame un poco sobre tu participación en el torneo. Bueno, bien, bien. La verdad que lindo. Jugamos lindo, pero mucho calor. La verdad que el calor nos acompañó. Pero bueno, siempre con buena compañía de las chicas, que son torneos hermosos. Logré terminar los 18 hoyos. Esta cancha es muy larga. Así que, bueno, recontenta. Ahora disfrutando del hoyo 19, que es lo más lindo. No conocía la cancha, pero bueno, me encantó. Es una cancha súper divertida. Me fue bien. De mi categoría hasta ahora, no sé si siguen cargando tarjetas, pero hasta ahora salí primera, así que estoy chocha. ¿La primera vez participando del torneo? La primera vez y la verdad que súper contenta. El lugar es hermoso, la gente. Venimos jugando. La apertura, la clausura de cada club de damas está bueno y no hay que perdérselos. ¿Y por qué elegís el golf como deporte? Mirá, pasé por un montón de deportes. Y yo me acuerdo que cuando veía este deporte y era chica, sabía ese deporte de viejos. Y vos sabés lo difícil que es de jugar. Una vez que lo probás... Hace un año que formo parte de OAME. Pero bueno, es como que siempre digo, fue acogida muy bien, muy cálidamente. Es un acompañamiento permanente. Las mujeres nos divertimos, jugamos, somos buenas en el deporte, buenas en los negocios.